Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal, lo que te dice tu cuerpo porque en general las personas que hacemos este trabajo hablamos mucho de la energía, de evolución de karma, de tendencias, de magia, de rituales, pero hablamos poco de las señales que nos da nuestro cuerpo a veces esperamos las señales del universo y miramos para el cielo o esperamos que una señal llegue en el mundo de los sueños y por supuesto que eso va a acontecer si tú lo pides, ¿no? pero nos cuesta en algunos casos enfocarnos en las señales que nos da nuestro cuerpo físico nosotros somos una conciencia o un espíritu o un alma siendo una experiencia humana donde tú tienes un cuerpo de carne, hueso, eres energía y ese cuerpo físico, ¿no? que tú te tocas, que tú ves sólido, que tú defines como ti mismo, ¿no? da las señales de cómo está tu mundo energético, de cómo está tu mundo emocional, tu mundo mental cómo van tus tendencias, tu karma a veces no hace falta fijarse en el tarot, en el horóscopo astrológico o en lo que diga un vidente hace falta ver al cuerpo de uno entonces acá voy a comentar dos o tres cositas respecto de esto algunas señales, algunos síntomas que tenemos problemas digestivos y problemas intestinales problemas para procesar la comida hay una variante de posibilidades, ¿no? de síntomas en donde lo que está fallando es el procesamiento de la comida absorber los nutrientes y expulsar lo que no le sirve más a nuestro organismo físico no estoy pudiendo hacer ese proceso bien, está interrumpido, Rodrigo tengo problemas para ir de cuerpo, no me funciona bien el estómago tengo muchos ácidos, me pasa esto, me pasa lo otro tengo tal problema en los intestinos y todo lo que tiene que ver con la digestión desde la boca hasta la salida del organismo de lo que no nos sirve está conectado también a cómo nosotros procesamos lo que nos está ocurriendo si tú no puedes digerir el momento de dolor y de crisis que tú en este momento estás absorbiendo y no lo podés procesar y no lo podés resolver y te sientes bloqueado como un reflejo de eso probablemente haya problemas en el cuerpo físico que se van a centrar en el estómago, intestinos en todo el proceso digestivo por supuesto que esto no es una cosa como decir que estuviéramos hablando uno más uno es dos acá usted puede tener estos síntomas, usted podría no tenerlo, usted podría tener otro ¿cómo cuáles, Rodrigo? dolores de garganta el chakra de la garganta que está situado acá se bloquea y está conectado a problemas de comunicación tú tienes mucha angustia guardada dentro tú no puedes comunicar la angustia tú sientes que lo que le dices a una persona la persona no te lo puede entender y sin embargo esa persona es la más importante para ti se bloquea el chakra de la garganta problemas respiratorios se inflama la garganta se inflaman los chakras del cuello perdón, los ganglios del cuello por ejemplo, ¿no? en algunos casos la pérdida de dientes está asociada a la pérdida de algo muy fuerte en la vida de uno o a la muerte de una persona querida, de una persona conocida la explicación de esto en realidad la pueden si ustedes la buscan va a ser que este tipo de creencia de la pérdida de un diente con respecto a que es un reflejo de perder a una persona amada o alguien murió o alguien trascendió este estado es un conocimiento milenario tiene miles de años ese tipo de conocimiento problemas en los ojos todo se nubla nunca tuve problemas en los ojos y cuando vos ves tu realidad tú aceptas lo que estás viendo o tú rechazas lo que está viendo y lo deformas con tu mente y decís, no, esto no está ocurriendo Rodrigo, justo que me dice usted mi realidad no está ocurriendo todo está más o menos bien esta persona está bien conmigo mi vida funciona pero resulta que tú no estás pudiendo ver que estás en una vida que no va para ningún lado que está completamente bloqueada problemas en los ojos tú te la pasas pensando en alguien o en una situación que no puedes arreglar por lo menos por lo pronto no hoy, hasta este momento no puedes arreglar Rodrigo, tengo dolor de cabeza tengo dolor de cabeza Rodrigo, me duele el oído te duele el oído ¿y qué cosa tú sientes que no puedes escuchar? porque ahí están los síntomas o el mismo cuerpo es un mazo de cartas de tarot que te va te la va echando arriba de la mesa y tú tienes que entender las señales del cuerpo Rodrigo, me tropiezo y me caigo todo el tiempo pierdo el equilibrio ¿cómo va tu vida? ¿tu vida va en equilibrio? ¿o sientes que no paras de pasar una cosa negativa tras otra? por ejemplo, son algunos ejemplos de no miles, millones de posibilidades en donde nuestro cuerpo físico va a reaccionar a la historia mental que nos contamos a las emociones y a la energía ¿por qué? porque todo está unido de manera, vamos a hacer al revés hay personas que no cuidan su cuerpo físico no hacen actividad física se drogan toman medicación no recetada toman alcohol comen comida chatarra y entonces ese cuerpo físico que está muy denso que no ha sido que no ha sido y no está siendo cuidado va a afectar a nuestro nivel energético por ejemplo si comemos mucha comida chatarra y tomamos mucho alcohol y fumamos y consumimos droga van a ver que cuando ustedes intentan pensar una situación les va a costar más les va a costar resolver situaciones emocionales ¿por qué? porque tú estás atontado por la digestión de comida chatarra de alcohol a eso le sumas cigarrillos hay un descuido de tu cuerpo físico que va a hacer que la digestión funcione más lenta y por lo tanto tu cerebro que es donde se sustenta tu mente va a funcionar más lento con menos capacidad y por supuesto que esto puede alterar la energía de la misma manera que alguien que cuida su cuerpo que es más saludable supongamos que hace yoga hace actividad física tiene la tendencia a tener una mejor energía y a poder ver las cosas con más claridad entonces es importante entender que todo está unido o sea que todo es uno en la experiencia humana que por un lado no es la mente lo psicológico y por otro lado el cuerpo y por otro lado la energía el mundo esotérico la magia no, todo es una unidad todo es una unidad personas que se han cargado mucho la culpa durante meses o años sienten un peso acá caminan volcados hacia adelante sienten que que la autoestima está por el piso que hay culpa nunca sostienen la mirada de otra persona empiezan a mirar inmediatamente para todos lados para no ver a los ojos a la persona porque se sienten menos porque hay problemas en donde la persona no se ama no se valida se siente inferior entonces nuestras actitudes en nuestro accionar en nuestro cuerpo físico se ven como si fuera una tirada de cartas de tarot las cosas que tenemos que resolver en nosotros mismos que por supuesto puede haber millones de lecturas distintas de lo que nos pasa porque somos 8 mil millones de personas en este mundo y yo lo que hago es intentar a la persona llevarla a pensar o sea si a ti te duele un pie no tiene mucho sentido por lo menos en mi visión de las cosas que tú digas Rodrigo ¿qué significa que me duela el pie derecho? más bien que la persona piense piense y se dé cuenta que quizá ese dolor o esos síntomas en el cuerpo físico son el reflejo de emociones que están en desequilibrio de energías que están mal a ver intentemos pensar podría ser que signifique esto lo otro la persona ahí tiene que que pensar qué señal porque en definitiva la señal la está recibiendo la persona la persona es la que le está doliendo el pie derecho el pie izquierdo y puede tener 10 lecturas distintas eso para mí puede ser una cosa para otro puede ser otra cosa entonces es fundamental entender que que todo está que todo está conectado en este trabajo acontece que muchas veces las personas dicen he ido a todos los doctores Rodrigo tengo todos los síntomas y parece que estoy enfermo mi cuerpo físico está enfermo pero voy a los doctores me hacen todos los chequeos y me da todo bien me hice todos los estudios y me da todo bien ¿dónde está el problema? en su mente y en sus emociones por eso empecé diciendo lo que empecé diciendo en su mente y en sus emociones está la causa de todos estos síntomas que usted tiene en el cuerpo físico no un virus una bacteria o anda mal el hígado o hay una enfermedad sino que son síntomas que son un reflejo de nuestras emociones de nuestras situaciones no resueltas si una persona se siente rechazada en el amor y empieza a sentir culpa y se empieza a deprimir esa misma persona de manera inconsciente va a empezar a generar síntomas va como digamos no es la mejor forma de decirlo pero a ver para que se entienda va como a atacar su propio cuerpo porque la persona dice soy culpable me rechazaron no valgo entonces se se hiere las personas buscamos a veces castigo emocional pero también castigamos inconscientemente nuestro cuerpo físico porque alguien te hizo creer que tú eres culpable o porque tú lo crees porque se trata simplemente de que tú lo lo crees tú lo crees y lo creas en la realidad no permita que alguien le quite su brillo que alguien lo programe para sentirse culpable para sentirse rechazado para sentir que usted no vale que usted no merece porque si no si usted no empieza a creer porque usted le da el poder a alguien usted al darle el poder a alguien en vez de utilizar esa energía en poner fuerte su cuerpo su sistema defensivo y usted curarse usted está dando la energía creyéndole a alguien se programa de manera negativa y usted enferma su propio cuerpo físico entonces es una forma de demostrar que ese alguien que le hizo creer que usted no valía o no vale que ese alguien tiene razón porque usted le cedió su poder entonces no permita que alguien le quite su brillo supongamos que un ex una ex alguien que se relacionó contigo de alguna manera te dice tú has jodido las cosas tú eres culpable seguramente todo te va a ir mal porque tú me hiciste daño y tú analizas la situación y dices sí la relación que tuve con esta persona es cierto yo le causé daño a la persona yo me comporté mal no la escuché no me puse en su piel verdaderamente era muy inconsciente en ese momento y le causé daño entonces si tú das este paso hacia el entendimiento y hacia hacerte más consciente tú en vez de empezar a programarte para enfermar tu cuerpo físico porque tú te sientes culpable y te programas un castigo tú empiezas a funcionar en el nivel de la conciencia ok me equivoqué en todo esto ¿cómo hago para desandar el camino que anduve en el pasado? ¿cómo puedo ahora mover los hilos de mi vida para funcionar de otra manera? porque en definitiva todo lo que he hecho no lo he hecho porque soy una mala persona sino porque he sido programado para funcionar así no he sanado me ha costado evolucionar todo me ha costado en la vida entonces en el pasado lo único que podía hacer era herir porque a mí me hirieron porque no sané porque no pude evolucionar no pude hacer lo mejor entonces ahora voy a buscar una una oportunidad de sanar voy a hacer este camino voy a hacer este otro camino voy a hacer esto lo otro entonces ahí tú no permites que la otra persona aunque tú la lastimaste te crite el brillo aunque te diga una verdad porque frente a esa verdad tú estás reaccionando de manera sabia estás diciendo tiene razón me hago consciente y qué sentido tendría estar aplastándome con la culpa estar generando la enfermedad en mi cuerpo físico entonces de manera consciente intento salir adelante intento buscar el camino hacia estar mejor hacia la sanación en cualquiera de 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 las de las posibilidades que hay hoy para sanar libérese un poquito de la mirada ajena libérese un poquito de la mirada ajena la mirada ajena nos suele parecer muy importante le damos le damos mucho poder diga la verdad diga una mentira el otro tenga un poco de razón tenga mucha lo que sea si nosotros tomamos de manera positiva lo que nos dicen pero nos liberamos de que el otro determine quién es uno sino que decimos bueno me dijo esto tiene razón no tiene razón pero esa persona tenga o no razón no determina quién soy yo no determina mi estado de ánimo no determina que yo me tenga que sentir una mierda porque la persona se siente herida puede tener algo de razón bueno me hago consciente voy a cambiar no tiene nada de razón lo he pensado al revés yo creo que esta es una persona egoísta que quiere con su mirada negativa sobre mí quiere que yo la pase mal quiere que sufra y eso no está bueno porque yo tampoco le deseo el sufrimiento a él o a ella hay que liberarse un poco de la mirada de los demás de lo que los demás dicen en redes sociales en círculos de amistades en el trabajo no se puede pretender controlar la mirada ajena por lo tanto no tiene mucho sentido en querer estar dependiente todo el tiempo de que todos te digan cosas bonitas miren no va a pasar eso en la vida yo todos los días abro el teléfono y me encuentro con alguien que me insulta porque sí porque no está de acuerdo porque tuvo un mal día quien el otro cree que yo soy no determina quien yo soy para alguna persona tú puedes ser malo o mala una persona que no vale y las peores cosas y es la visión de la otra persona pero tú necesariamente no eres eso porque lo diga alguien porque lo diga yo tu ex este el otro eso no determina quien eres tú que eres tú tú eres luz tú eres luz tú eres el poder tú eres el poder y la energía que te va a permitir transformar tu vida tú tienes el poder de transformar tu vida tú eres un milagro o sea la gente a veces busca los milagros como algo extraordinario el milagro es usted usted está vivo tiene salud tiene todo usted es el milagro ya en este momento usted es el milagro de la vida usted es el milagro del ser no se necesita más que eso para construir una nueva realidad un nuevo mundo ahora si uno no se libera de la mirada ajena y vive preso por la mirada ajena atrapado en cosas simples tú publicas una foto y te dicen que tú estás gordo que tú tienes pelo que tú no tienes pelo que tú eres feo que tú no tienes razón que tú eres esto que tú eres lo otro entonces las personas especialmente las redes sociales sufren todo el tiempo todo el tiempo por tonterías por tonterías que no determinan quien eres entonces el camino de limpiarse de sanar cuerpo físico cuerpo energético evolucionar es ser uno mismo es agradecer conectar con lo mejor conectar con la de uno mismo conectar con la divinidad no sé espero que se entienda bueno se me extendió un poco el video este pero la idea es ayudar a ver la magia o este tipo de proceso de otra manera más profunda nada es como alcanzar lo lo es nos an l